En Cuernavaca, llevamos creo que tres o cuatro días en redes sociales dándole seguimiento y por eso hoy lo publicamos en Claro y Directo MX.com Lo que está pasando, lo que se ha tenido que hacer la gente en Cuernavaca para llamar la atención del presidente municipal que se llama Antonio Villalobos como se, yo supongo que esa es la historia, como se apellida Villalobos y yo no sé si así le decían o si le ha dicho, pero a él le gusta y se presenta como el lobito o sea, él es el lobito y por ahí tiene su lobo móvil, o sea, su camioneta, que es el lobo móvil y tiene una botarga que es el lobito alcalde, una cosa así o sea, anda en estas ideas, ¿no? Cuernavaca está destrozada, es una ciudad sucia y segura tiene un pleito casado con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que es otro personajazo y la ciudad está deshecha, hoyos por todos lados, oscura el presidente municipal que llegó a ser presidente municipal sin aparecer en la boleta, fíjense nada más pero fue tal la ola de Morena y tal el desprecio que se tenía por Graco Ramírez que sin estar en la boleta la gente votó por él, fíjense nada más bueno, pero llegando a la presidencia municipal lo que destaca, digamos, por las tres cosas que se ha destacado es por una entrevista que le dio a un programa radiofónico en Cuernavaca en el que dijo que era importante que los cuernavacenses recuperaran aquel gusto por ir al centro, al zócalo, a ver a las muchachas extranjeras que llegaban en aquellos años a Cuernavaca a verle los pantalones y a verle las tangas sin molestarlas y esto le ganó al presidente municipal Antonio Villalobos, el lobito le ganó pues esta etiqueta de que tiene cierta pasión por las tangas esta prenda femenina minúscula que enciende pasiones bueno, entonces el asunto es que el señor presidente municipal de Cuernavaca pues está en todo menos en lo que tiene que estar se va a Nueva York, la ciudad está pasando por un terrible problema de inseguridad un día hubo un asesinato de unas jovencitas en un bar la cosa está ahí muy difícil en Cuernavaca y él al otro día se fue a Acapulco de vacaciones con su familia y lo publicó, un poco así como y me vale entonces en Cuernavaca se inició un movimiento que empezó en redes sociales que se llama el tanga mensaje y el tanga mensaje, pues hay de todo, se puede usted imaginar hay memes, pero el asunto es que esto es real la gente le está colocando cartulinas bueno, está la boboseñal de Cuernavacótica de Cuernavacótica, estos son los memes para llamar al presidente municipal Antonio Villalobos, el lobito llamarle la atención y que vaya a que se haga presente bueno, pero lo que es real es que la gente estos son los memes lo que es real es que la gente le está poniendo estos letreros al presidente municipal en un hoyo, en una zanja le ponen una llanta con este letrero lobito, aquí hay más tangas y más hoyos para que los parches y le ponen tangas ¿no? este, abajo hay otra fotografía muy buena vean, esto es real o sea, esto no es un montaje real estos son los mensajes que le está poniendo la población de Cuernavaca al presidente municipal así dice señor lobito, sabemos que le atraen las tangas ponemos estas a ver si ve este hoyo evidentemente esto tiene todo el doble sentido mexicano pero pues este así le están teniendo que llamar la atención al presidente municipal que este movimiento arrancó ahora que fue el evento en Tijuana y se fue a Tijuana fue a un evento por la dignidad y publicó una foto que está abajo fue a pelear la dignidad de México ante Estados Unidos a la convocatoria que hizo el presidente López Obrador está abajo Alan la foto esa y entonces en su Facebook personal publicó esta fotografía planchando su ropa o sea, este es el presidente municipal de Cuernavaca este no es un meme es una foto que él publicó que dice es mi vida personal ¿o qué dice? es mi página personal ahí está es mi página personal y soy dueño de mi vida Che Andrés Remis quién sabe quién sea el Che Andrés Remis antes de que me balcones tú me balconeo yo y se ataca de risa es el presidente municipal es de Morena entonces personajes como estos pues van arrastrando toda una corriente por eso lo quiero visibilizar porque sí puede dar mucha risa o puede dar pena ajena o lo que ustedes me digan pero este a mí me da a mí me da penita ajena o sea, yo veo esto y sí me da penita ajena porque habla del nivel ¿no? habla del nivel que hay y pues esto era lo que había digamos la gente votó votó para que esto cambiara y es lo que hay ¿no? es lo que tenemos ahora este hombre está peleado a muerte con otro personajazo que es el gobernador de Morelos que llegó al gobierno por una coalición que hizo PT Morena y el partido de encuentro social ¿qué andaba haciendo el fin de semana Cuauhtémoc Blanco? iba a ir a Tijuana ya no fue a Tijuana y uno diría bueno, pues que se regresó a Morelos porque Morelos te ha hecho un desastre entre la bronca que trae con el con el alcalde Lobito de las tangas y la inseguridad que tiene Morelos todas las broncas que tiene no Cuauhtémoc Blanco se fue a jugar fútbol fue el partido de las leyendas entre el América y el Chivas y como ya el viernes se supo que ya no nos iban a poner aranceles canceló su viaje a Tijuana pero se fue al Estadio Azul a jugar fútbol son sus prioridades es el gobernador del estado de Morelos nadie le puede descatimar que es un personaje querido reconocido etcétera como futbolista pero pues son sus prioridades como dice bien el encabezado de reforma las prioridades de Blanco esas son sus prioridades en eso anda ¡Suscríbete al canal!